Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Bueno, vamos a abrir unos cuantos cofres que tenemos por aquí Además vamos a pedir cartas también Que tenemos pues el domingo épico, no he pedido aún épicas Y no sé muy bien qué pedir Porque tengo el hielo, me quedan 7 El príncipe, 11 El esqueleto gigante, sí que lo veo una tontería Por una que me queda, vale la pena esperar a que me salga a la tienda y pillarla También es una carta que no suelo usar nada Después el peca, que me quedan 3 El barril, me quedan 7 También estaría bastante bien Aunque es una carta también que no uso mucho El rayo, el rayo sí que suelo usarlo bastante más Pero me quedan 25 aún La bruja también, me quedan ahí poquitas No sé, estoy entre El príncipe, el dragón Y el barril, eh A ver, es que no sé qué pedir No sé qué pedir, eh Estoy por, sí Voy a pedir el barril Sí, vamos a pedir barriles, venga Que si no, no sé qué pedir Bueno, vamos a abrir ahí que tenemos unos cuantos cofres A ver si nos toca algo Vamos, 3 cartitas Y no hay gemas Una ballesta, tío, siempre me tocan ballestas De verdad Yo no sé si lo tendría para subir al nivel máximo Pero si no, poco, poco faltará Vale, abrimos este Hacemos unos cuantos huecos por aquí A ver, especiales Ahí están, 4 bolas de fuego Y a ver si En este tenemos más suerte Pero, joder, no, no me sale nada, eh ¡Vamos! 4 megas birros Bueno, vamos a probar Ah, mira, queda el de coronas A ver si tenemos No sé si tendré para hacerlo De nuevo Flechas 2 bolas de fuego 6 lápidas Y el birros Nada, bastante flojillos, eh Vamos a hablar hoy con una baraja Esta no sé si la probaremos Esta Que me está molando bastante Con el cementerio Bárbaros de élite Megas birros Arqueras Lápida Eh, bueno Golem de hielo Va bastante guay Necesito esa carta ya, eh De verdad La necesito En el cementerio No puede estar a una carta de Del nivel 3 Bueno, me han tocado aquí por la tienda Podría pillar el hielo Mira, podría pillar todas las que me quedan Pero es que No sé lo que le subirá Pero A lo mejor le sube un 0,3 segundos, ¿no? Entonces Gastar 50.000 monedas No sé Por ese tiempo de más Pues no No lo veo Rentable Pero bueno Eh Eso Necesito una carta del cementerio ya Por favor Que me salga ya en la tienda Eh Vamos a probar con esta Que es de Pachi Eh Se la copió a Pachi Que me dijo que la Que la probara y eso Que está con 5.000 copas Y es nivel 11, eh Ojo Eh Un saludo Un saludo Que me lo dijo Que si subía algo Y me está yendo bastante guay, eh Vamos a probar He conseguido llegar ahí A las 5.014 Creo que eran Copas Que bueno No he estado dándole mucha caña Esta temporada Online Porque He jugado más desafíos Que otra cosa Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Venga Empezamos ahí a saco Metemos bolazo Por aquí Por aquí Bueno Por lo menos Desviamos a la mosquedera Y se va por la otra A ver si nos suelta algo Se monta No No nos tira nada Así que vamos a meter Unas arqueras Estaba por tirar el megasbierro Pero las arqueras mejor Porque apenas nos Nos toca, ¿no? Y defendemos ahí Más o menos Más o menos bien Vale, a ver Debería Debería De soltarlos Bárbaros, ¿eh? Vamos Vamos Golem por aquí Tenía que soltarlos Bastante atrás Porque si no No empuja Vamos Tenemos ahí una descarga Reventamos ese cañón Que no se desvíen A la mosquedera Que no se desvíen Vale, vale, vale Perfecto Bueno, perfecto Vamos a ver Porque Me va a joder La mosquedera esa Me va a joder Vamos, ahora A ver si podemos Reventar la mosquedera No sé si Vale, vale No nos ha tocado El megasbierro No sé si tendrá algo más Antes me ha tocado Estaba jugando Con la cuenta pequeña Y me ha tocado Yo soy nivel 10, ¿no? Me ha puesto Con 4300 copas Y me ha tocado Un nivel 12 Que tenía El sabueso al 4 El dragón al 7 El globo al 7 Tenía más nivel Que yo en la principal Y me ha tocado Contra la cuenta pequeña Que no sabía Ni dónde meterme Vale Vamos a entrar Las arqueras Debería de haberlas tirado Ahí va Joder Que casi tiro la descarga En vez de Vale Seguramente coloque el cañón ¿No? Vamos a meter una descarga ahí Son nivel 7 Los guardias, ¿eh? Voy a estar un poquito De reventar Pero tenemos esa torre Vale Gracias a las arqueras Oh Aquí me ha colocado Ah, no, no Se desvía, se desvía Vale Pues vamos a meter El megasbierro por aquí Que le meta A dragón Y preparamos el bolazo Ya, ¿eh? Vamos Ah, tío Qué mal Qué mal Casi, casi Le meto justo, ¿eh? Pero no Casi, pero no Vale Vamos a intentar Ir a por la otra torre Que si no Hacemos descarga Para los guardias esos Vale Un toque del megasbierro Nada Esa torre la tiene, ¿eh? Esa torre La tiene ya Y hay que tener mucho cuidado Con el globo Vamos a colocar Por aquí esto Metemos las arqueras Que se van a desviar No, no, no ¿Vale? Vale, vale, vale Ah, claro Entramos, ¿eh? Entramos Vamos por saco Vamos a meter el bolazo Para los esvierros Mejor Que para la mosquetera Porque la mosquetera Sí que es un poco más lenta Pero con ese Con esa torre Pues nos jode también Un poquito Vamos a meter aquí Esto Ahí va ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué dices? Yo Había tirado Las arqueras Joder El 7, ¿eh? El globo Que me revienta No, no me revienta Las arqueras Eh, no estoy usando Los bárbaros, ¿eh? Así que Vamos a ello Y el cementerio Ahora Sí, sí, sí Encima reventamos Con ese megasbierro Ahí el cañón Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Un bolazo por aquí Vamos, vamos, vamos ¿Qué tienen los guardias? Esos que me están jodiendo muchísimo No me gusta, ¿eh? No me gusta Vale, a ver Las bierro no No, 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 no Vamos a entrar, vamos a entrar A tomar por saco A tomar por saco Vamos Mira, mira, mira Que se ha desviado Un bárbaro Que se ha desviado Un bárbaro Que se ha desviado Vamos 182 Le he quedado a la torre Dios mío Me la ha jugado, ¿eh? Me la ha jugado Encima se ha desviado Un bárbaro por cada sitio Y le digo Ya está la liada Bueno, bueno, bueno 5.044 copas No veas Estas batallas Es que son bastante complicadas Ya, ¿eh? Pero bueno Para ir con el cementerio Que de normal No suele funcionarme En online Con esta braja Más o menos Me está yendo guay, ¿eh? Dios mío Dios mío Lo que ha faltado Es que el globo al 7 Joder Mete muchísimo A mí me mola mucho La baraja esa Con la cuenta pequeña Solo estoy jugando con esa Con la del golem de hielo Y el globo Y es que riparte Que flipas eso Vale, a ver Que nos tira por aquí Vamos a meter Un megasbirro de momento Es que el sabueso Siempre me cuesta Muchísimo de parar, ¿eh? A ver Podemos tirar unos Bárbaros de élite Pero es que no sé yo, ¿eh? Y metemos un cementerio ¿Cómo tenemos ese megasbirro? Vamos a ver Vamos a ver No vamos a llegar, ¿eh? Golem Buah, tiene la arquera esa Bueno Nada, ahí Y con el golem de hielo Nos frena ahí bastante bien Bueno, bueno Algunos toques le hemos metido Vale, este no llega La arquera tampoco Bueno Para empezar no está mal, ¿eh? A ver A ver cómo podemos entrarle Otra vez la misma, ¿no? Vale, pues vamos a meter el golem Un poco avanzado No tengo el cementerio a la vista Mira, vamos a meter la lápida No, tampoco ¿Vale? Ahora No No me gusta No me gusta A ver Si me tiran los bárbaros de élite Metemos bolazo directamente, ¿eh? ¿No los metes? Pues Cuidado que van por la izquierda Y ahora sí que me voy a pillar, ¿eh? No No, 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 no Vale, vale, vale Metemos el golem por aquí Lo hemos pillado ahí, ¿eh? Con esos bárbaros No voy a Sí, sí que voy a Sí que voy a meter la descarga Porque es que No reventaba el golem No reventaba Además tenemos esos esqueletos De la lápida Vale, vale, vale Bien, bien, bien Me gusta Las arqueras hay que guardarlas para No No, 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 no Mira, se les ha desviado con ese Con ese esqueletillo Qué buena Vale, las arqueras no deberían de llegar, ¿eh? Bueno, prefiero que le meta un toque o dos Y no tirar nada Y así me guardo las arqueras Y... Vale, vamos a ir tirándolas ya Seguramente aprovecho para entrar Hay que tener mucho cuidado Creo que es la misma, ¿no? Es la misma braja No, el golem no Por ahí no Siempre hay que entrar por el medio Si no se lleva los golpes Vamos, vamos, vamos Entramos con bárbaros Y además esas arqueras detrás No está jugando, creo, ¿eh? No juega Pues gracias Vale, vale, vale Bueno, pues otra más No sé si Nos metremos con el récord, ¿eh? No me acuerdo en cuánto tenía el récord Pero... Estaremos ahí 5.044 Yo creo que sí, ¿eh? Que hemos conseguido superar ese récord A ver 5.072 copas A ver dónde era Aquí, perfil ¡Mira! A una copa del récord, tío A una... Joder A una copa del récord A ver cómo vamos En... En la clasificación Vale El 39, bueno No está mal Pues... Pues vamos a probar otra, ¿eh? Vamos a probar otra Está yendo bastante bien esta de momento Otro nivel 12 A ver si podemos con él Me gustaría jugar con el gigante un poquito Ya que lo tenemos ahí al nivel 11 Pero es que los superiores de elite De verdad Lo revintan como si nada Es que... Da igual Que sea nivel 8 Que 9 Que 23 Te lo destrozan como si nada Vale, vamos a meter ahí Un cementerio ya para empezar No tengo el bolazo Así que unas arqueras Podría estar bastante bien Así que... Vale Hemos reventado ahí con... Vale, vamos a meter el mega esbirro para este Dios mío Dios mío Dios mío Un bolazo, ¿eh? Un bolazo Dios Me va a joder Me va a joder un poquito Tres toques, ¿no? Sí, tres toques Bueno, por lo menos Le hemos tocado un poco la torre izquierda Pero... Cuidado con esos bárbaros, ¿eh? Además el ejército Los esbirros Me va a costar, ¿eh? Tengo que meter descarga y bolazo Para cuando ataque con... Con cementerio A ver, no sé si colocarla en lápida o qué, ¿eh? Sí, vamos a colocarla por aquí Intentaremos entrar otra vez Pero es que no tengo el bolazo ahora Vale, vamos a entrar Vamos a entrar He tirado las arqueras Así que es el momento Vamos El cañón también Vamos, una descarga ahí Y tiene... Es que tiene... Voy a tirarlas a joder Es que mira cómo está jodiendo Con ese caballero, ¿eh? ¡Dios! No me gusta No me gusta Cómo pinta esto, ¿eh? Me para muy fácil Con las cartas que lleva Me está parando súper fácil, ¿eh? El... El cementerio No sé No lo veo, ¿eh? No lo veo yo esto Vale, no le meta las arqueras ¡Eh, eh, eh! Vamos Perfecto ese golem Bueno, bueno, bueno Nos va a costar, ¿eh? Nos va a costar esto Además es que si entro con bárbaros Lo que vamos a hacer es entrar con el golem Bárbaros Y soltar un cementerio Es que es lo único que puedo hacer Mira, ahí nos suelta aquí los bárbaros Así que... Me la esbirro por aquí Se revienta los esbirros Y así a ver si podemos No puedo parar eso, tío Voy a meter... Me tiene Dios Me gusta esa baraja, ¿eh? Está molando Lo que pasa es que yo tengo el caballero ¡Ahora! Con todos esos esqueletillos Si meto un cementerio Pero no tengo elixir, tío Así que hubiera sido mejor un... Un bolazo, ¿eh? Vamos a ver Ha tirado la descarga y todo No tiene que tener mucho elixir Metemos una descarga ahí Y esas arqueras podemos liarsela, ¿eh? Vamos, 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 vamos Dios, qué mal ese bolazo, ¿no? Bueno, bueno Joder, necesito otro, tío Necesito otro Con todo... No tengo elixir para meter unos bárbaros Era unas arqueras La descarga... No, tampoco Joder, a última hora sí que lo hemos pillado Pero no, ¿eh? No estaba... No podía entrar, tío No podía entrar Me estaba parando muy fácil con... Con el caballero Las arqueras Los esbirros Es que tenía para parar el cementerio Súper fácil Bueno, hemos ganado dos No está mal, ¿eh? La baraja esta Si llegamos a tener el cementerio Al nivel 3 Hubiera... Hubiera estado bastante bien En ese último ataque Es que lo teníamos Es que... Un bolazo más y lo teníamos Pero bueno Eh... No ha podido ser Eh... A una copa nos hemos quedado De superar ese récord Bueno, ha estado bastante bien, ¿eh? Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!